10.000 con Jesús, América Latina Es interesante como para llevar a cabo esta multiplicación de los panes El Señor quiere servirse de un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados Ese muchacho lo da todo y por eso Jesús puede hacer este milagro Si nosotros queremos que el Señor llegue a alimentar a la multitud a través de la Eucaristía Tenemos que ofrecer nuestro pequeño apostolado, nuestro pequeño servicio, nuestra pequeña entrega Eso acercará a muchos a Cristo y Él hará su obra que es maravillosa Que Dios los bendiga